Hola, yo soy Lidia Rotella y este es mi video de todo mejora. Bueno, quiero empezar diciendo que el problema no somos nosotras, que somos parte de la solución. Y esto empezó cuando yo tenía 7 años, que me di cuenta que realmente me gustaba todo lo que sea femenino, toda la necesidad de lo que sea mujer, porque efectivamente yo soy una mujer trans, y es así que he luchado por construir esta identidad. En mi adolescencia he luchado, que seguía adelante, hoy tengo 36 años, y bueno, estoy siguiendo luchando acá por esta identidad. ¿Por qué es mi identidad? Porque es nuestra, porque somos mujeres trans, y porque nos tienen que aceptar aquí y tenemos que seguir así. Si bien en Paraguay el modo de trabajo de una mujer trans es el trabajo sexual, no debería ser la única opción que tenemos. Es por esto que justamente allá alrededor del año 2000 empieza una lucha justamente de grupo, donde nos agrupamos y empezamos a trabajar y a profundizar un poco el tema de nuestros derechos. En el 2007 nos formamos primera vez como grupo de personas trans, todas trabajadoras sexuales. En el 2008 hicimos la redactada fundacional de la organización Panambí, y en el 2009 tenemos nuestra personería política. Desde entonces venimos trabajando en Panambí por la defensa de los derechos de las personas trans a nivel nacional, incidiendo en las políticas públicas ante el Estado, generando, impulsando y proponiendo específicamente una política para nosotros. Es ahí que estuve como presidenta en el 2012 hasta el 2016, creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos incidido bastante, nos hemos visibilizado bastante, y hemos estado instalando nuestra necesidad. Entonces creo que Panambí vino a aportar algo muy importante que antes no se quería hablar. Porque siempre se supo, simplemente no se quería hablar de las personas trans, y hoy esto quedó instalado desde Panambí. Y venimos trabajando todos los que tengan que ver con educación, salud, justicia, trabajo, vivienda. Creo que el logro que hemos tenido el colectivo TRAN en Paraguay justamente es el de agruparnos, el de asociarnos, el de crear este espacio de reuniones, de conversar, de discutir. Creo que realmente hemos avanzado en cuanto al empoderamiento. Hoy tenemos mucho más empoderamiento, mucho más conocimiento acerca de nuestros derechos, acerca de lo que podemos realmente contribuir en esta sociedad y lo que podemos también implementar. Entonces creo que hemos logrado, por ejemplo, esto, el que realmente las compañeras hoy se sientan acompañadas, acompañadas y se sientan con más acceso a derechos, ¿verdad? Si bien hay mucho que hacer, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Como ejemplo, creo que hemos tenido avances de compañeras TRAN que ingresan en el ámbito educativo a terminar su bachillerato o su escuela y también el tema de las facilitadoras judiciales, donde precisamente las compañeras vamos a poder seguir aportando al sistema de justicia para que sigamos avanzando. Entonces, el empoderamiento de las personas TRAN en el ámbito educativo y todo lo relacionado con la educación es importante para seguir creciendo porque lo da este conocimiento que podemos transmitir justamente para trabajar más cerca de la ignorancia, de la discriminación que pueda haber en nuestro país. Bueno, yo creo que también el haberme agrupado a la organización y conocer y contactar con otros actores sociales. Me llevo realmente a que yo pueda elevar la suestima de vuelta y terminé el año pasado, terminé mi bachillerato, quiero ingresar a la facultad, quiero estudiar la carrera de Derecho, también mi articulación me ha llevado a simpatizar con movimientos políticos y tengo una aspiración a una carrera política porque creo que nosotros podemos ser capaces. Creo que hemos empezado a dialogar con algunos partidos políticos en Paraguay, movimientos políticos también, que vamos a seguir construyendo. Creo que este 2017-2018 es muy clave para eso y es hora que nosotras nos hagamos sentir también, es hora que nosotros podamos también que se genere este debate. Y por eso es importante esta construcción de este movimiento político del Ejército. La verdad que creo que nosotros tenemos que seguir luchando, resistiendo, hay que seguir uniéndonos porque la unidad también nos lleva a poder, de verdad, empezar a luchar contra todo este sistema que nos funciona. Y recordarles que no somos reinas, que no somos princesas, que somos guerreras y que tenemos que seguir adelante. Y que siempre hay un camino a seguir, que todo mejora, que todo mejora y que depende de uno y de una seguir justamente esto. Seguir nuestros sueños, nuestras luchas, nuestro deseo y a no bajar la guardia en ningún momento. Por eso, vamos por más y un paso atrás.